Vamos a arrancarnos con un buen saludo mi raza por allá, a mi copa Hugo Díaz, soy Emochochín, a mi copa Ezequiel Ramírez, allá en el Cerro Zacatoso Jota, y para todo mi Chihuahua raza. El 19 de octubre del año 92, Orojinaga, Chihuahua, Trupe Negón se estrelló, haciéndose mil pedazos, él junto con el avión. El media de la frontera, del estado de Chihuahua, en su avioneta de UFO, muy tranquilo, piloteaba, pero con tan mala suerte, que la muerte lo acechaba. Muchos dólares traía, en su avión particular, fue en una noche de lluvia, cuando se vino estrellar, su cuerpo fue recogido, en el fondo de un costal. Sus restos fueron traídos, hasta el rancho de Chalate, pues antes que el que muriera, Puchio le encargo a su madre, yo quiero ser sepultado, a un costado de mi padre. Oigan ustedes señores, ¿por qué no lo entiendo yo? De un ataque cardíaco, por eso se desplomó, pero qué raro, mi amigo, el avión no se quemó. Todo lo alto de la sierra, el cepillo siempre andaba, reconocido piloto, donde quiera aterrizar, no le importaban tormentas, ni la nieve congelada. Con esta me despido, por los altos de la sierra, esa famosa avioneta, ya no cruzara fronteras, porque ya se hizo filazos, el cepillo Lupe Vega.